¡Vámonos! 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 есс Olvidarte para mí ha sido misión imposible Cumplido me asecho con un micril dirigible Si me besas tú conocerás al hombre increíble En la redes del amor pa' aquí yo estoy disponible Me he buscado en otros besos Si no hay nadie como tú De tu cuerpo soy un preso Mi cocajonta, mi candy y mi deti hú Me he buscado en otros besos Si no hay nadie como tú De tu cuerpo soy un preso Yo soy tu Mickey tu Willy tu Scooby Roo No sé, tal vez, pero yo siento que te he visto alguna vez Bendita sea la hora en que te vuelvo a ver Pero en esta ocasión quiero sentir tu piel Y no dejar de escapar como aquella vez En que yo te buscaba y no te encontraba Porque como tú no hay Por ahí andaba, otro lado besaba Pero como tú no hay, no hay, no hay Baby, como tú no hay, no hay, no hay Baby, como tú no hay Es que yo te buscaba y no te encontraba Porque como tú no hay Por ahí andaba, otro lado besaba Pero como tú no hay, no hay, no hay Baby, como tú no hay, no hay, no hay Baby, como tú no hay Oh, 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 oh Cairo, la sinfonía Cairo, la sinfonía J.M.A.S. Braza Como tú no hay Baila, Carlos, la sinfonía Gracias al poeta por estar con nosotros compartiendo en este espacio que es tu espacio Me encanta, muchísimas gracias, de verdad que sí A la verdad que le hemos pasado sumamente bien, hemos gozado, hemos disfrutado, hemos bailado Principalmente con el poeta callejero Creemos de felicitarte por el trabajo que estás haciendo y de verdad muchísimas gracias por compartir esta noche con nosotros Igual, de verdad que sí, muchísimas gracias, de verdad que sí No abandones a Santiago, tú sabes que tu mercado, tu pueblo está aquí Ya lo sabe Ya lo sabe No hay, no hay Como Santiago no hay No hay, no hay Como Santiago no hay Yo le di la noche, yo le di la noche, yo le di la buena Y ella me dijo que No hay, no hay Como Santiago no hay No hay, no hay Como buena noche no hay Queremos agradecerle a todos ustedes por la sintonía Ya será hasta mañana donde nos reencontramos nuevamente a las 8 de la noche por este mismo canal Es un compromiso que usted tiene Pero despide esta noche en Buena Noche El poeta callejero Manipuladora, doradora Es exploradora, comodora Superdura, dura, abusadora Lo usa pa' chapearme, chapeadora Manipuladora, doradora Es exploradora, comodora Superdura, dura, abusadora Lo usa pa' chapearme, chapeadora Si estoy leyendo me quita el libro Se lleva la macota en la que escribo Es una película en la que yo vivo Yeah, tiene toda mi atención Manipuladora Quiere más de lo que doy Y me juzga pero yo soy quien soy Manipuladora Me deja sin opción Sale ganando en cada situación Manipuladora Lucha por el control Manipuladora Yo la quiero aunque sé que ella es Manipuladora, doradora Es exploradora, comodora Superdura, dura, abusadora Lo usa pa' chapearme, chapeadora Manipuladora Manipuladora Manipuladora, doradora Es exploradora, comodora Superdura, dura, abusadora Lo usa pa' chapearme, chapeadora Manipuladora 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 Manipuladora, manipuladora Manipuladora, doradora, doradora, doradora Manipuladora, manipuladora Manipuladora, manipuladora Manipuladora, doradora, doradora, doradora por mi celular la toda hora tan celosa como una gata angora me lo mueve como una batidora todo se lo doy a mi señora manipuladora doradora es exploradora comodora super duradoura abusadores lo usa pa chapearme chapeadora manipuladora doradora es exploradora comodora super duradoura abusador es lo usa pa chapearme chapeadora manipuladora 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 Manipuladora, dora, 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 DJ Dámelo Poeta Callejero Manipuladora Buenas noches